Levantame Cuéntate y mira la montaña ¿De dónde viene el viento, el sol y el agua? Tú que manejas el curso de los ríos Tú que sembraste el vuelo de tu alma En la tierra severa mis manos se dan Y me queman los pies la brutal carretera Yo voy desde Oklahoma a la puerta del sol El desierto calcina y los cerros se hielan Yo trabajo en sus huertos y vuelo in hogar Y la luna me alumbra en el suelo durmiendo Luego desde la orilla nos ve la ciudad Donde el polvo nos trae y nos lleva El viento California, Arizona, sembrar, cosechar Y en el norte, oregón, en buen lújulo, arranco Por solar, remolacha y la uva mejor Llevando hasta su mesa El sol de vino blanco Ajos verdes que abundan en la ceguedad Desde el gran Juli viene un río fluyendo En todos los estados hay explotación Donde el polvo nos trae y nos lleva El viento Reunidos por siempre el río y yo Lucharé por el valle Lucharé por el valle y será hasta extinguirme Por mi vida esta tierra debo defender Estos pastos que abundan Serán siempre libres Con los trabajadores Con los trabajadores debemos vencer Por el pan, dignidad, por justicia en la tierra Vamos juntos, marchemos, será la misión Que los pobres Que los pobres conquisten El triunfo Que esperas Que los pobres conquisten El triunfo Que esperas El triunfo Que los pobres conquisten La 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 a